¡Suscríbete al canal! ¿Está claro? ¡Sí, doctor! Profesor, por favor, adelante los muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya les voy a pedir yo que ustedes ven que frente a ustedes, no es cierto, están todos los implementos de seguridad que nosotros vamos a ocupar. En primer lugar ustedes tienen, no es cierto, y lo pueden tomar para que se vayan familiarizando con ellos. No hay que mirar el arco eléctrico porque eso produce una irritación en los ojos. La verdad lo que pasa es que se queman los ojos, ¿ya? Entonces por eso es que uno anda con los ojos como con arena adentro y pasa una serie de situaciones. El oxígeno, el corte con oxígeno no es tan peligroso en ese sentido, pero de todas maneras tiene un resplandor que se llama resplandor impacto y que de una u otra forma con el uso continuo va a dañar, ¿no es cierto?, los ojos, que en realidad para la persona que trabaja en estructuras metálicas es casi lo más importante en realidad los ojos, ¿no es cierto?, bueno, para todos. Pero esta persona tiene que cuidarse más que los demás. Ya, yo les voy a presentar acá está, ¿no es cierto?, el equipo de corte. Ya, está compuesto por dos botellas como ustedes ven, o dos balones como le quieran llamar a ustedes. Uno es de oxígeno el blanco, este es oxígeno puro. Ya, y este otro es de acetileno, que es un gas que se deriva del carburo. No sé si ustedes han escuchado hablar del carburo, ¿ya? El acetileno es un gas que lo traen del carburo. El equipo también, aparte de esto, porque el carburo es el que le da, o sea, el acetileno, pero disculpen, es el que da el calor o la llama. Y el oxígeno es el que da el efecto de oxidante cuando el acero, el fierro en este caso, está, ¿no es cierto?, a una alta temperatura. El oxígeno permite cortar, ¿ya? Y la combinación de los dos hacen la llama de calor, ¿no es cierto?, y permite que se caliente. ¿Cómo corta el oxígeno? El material se calienta, se funde, y luego el oxígeno, que nosotros ustedes van a ver después, ¿no es cierto?, el que le da la fuerza y comienza a botar todo el material fundido. Tiene dos colores. Uno es el verde, una manguera, a veces, en algunos casos, esta manguera es celeste, ¿no es cierto?, azul, pero azul, celeste o verde. El color verde indica que este es el manómetro del oxígeno. Y el color rojo indica que este es el manómetro, en este caso, del acetileno. Siempre hay que mantenerlo en 50 PSI, más o menos, ¿no es cierto?, un poquito más, ¿ya?, por ahí, no más que eso. Abrimos acetileno muy poco, ¿no?, y con el chispero yo lo prendí, ¿ya?, se regula ahí, en el rojo. Con muy poquito hay que abrirlo, ¿ya?, y yo comienzo a soltar de a poquito el oxígeno. En la medida en que yo tenga que cortar una plancha mayor, obviamente que yo voy a tener que liberar más gas, acetileno y más oxígeno. Esta es la regulación, la llave de paso. Pero tiene aparte otro, como un... Esta, esta es para cortar, esa le da la presión que hace que el material fundido, ¿no es cierto?, vaya saliendo. O sea, estando ya a los 7 mililitros de distancia, con el gas simplemente regulado por las llaves, ahí recién aprieto la manilla para comenzar a cortar. Una vez que ustedes vean que está fundido el material, nosotros lo vamos a ver que se va a fundir, ahí ustedes apretan y comienzan a botar todo el material fundido, ¿ya?, y ahí uno comienza a cortar. Hágame una E. Una E. Una E. Tiene que quedar la palabra correcta. Pelotón. Primero tiene que calentar la lata, y luego... Seguí corriendo, no corran muy rápido. El oxígeno. El oxígeno. Nos cubrimos el rostro con la antibarra, porque salpigan. ¿Lo escuchan? Lo escucho yo, yo solo. Salpigan la... Pónganse la antibarra. Al caparra. Pónganse al tipar, que se les gusta. Es que no, me escucho como yo solo aquí con la... Sí, no se escucha la otra vez. Ah, ya. Para cubrir nuestro rostro del salpique de los metales. Como le iba diciendo, esto salpica, así que por eso vamos a utilizar la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Qué cálida! ¿No, Chutor? ¿Qué es lo que está? Insisto, en esa misma condición venga para acá Gutiérrez. Muy buena su clase, ¿cierto? Muy chistosa. Gracias, Chutor. Dos vueltas al campo. Así como está. ¡Trote Mar! ¡Trote Mar! ¡Trote Mar! No se me saca el casco ni lo... Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quién jugar. Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota. Como yo no soy idiota, me ofrezco hasta ver... ¡Ese es su costo por ser tan... tan chistoso en su clase, Gutiérrez. ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Para casa, Patrale! ¿Verdad? Bien, profesor, los muchachos de pelotón le dan las gracias por su tiempo. Porque esto de verdad no lo conocía y creo que les quedó la experiencia de haberlo hecho de forma práctica. Así que le damos las gracias, profesor, porque esto le va a servir a mis muchachos para los próximos confrontamientos que tengan y algún combate que tengan que ocupar esta técnica. Bien, pues yo la pasé muy bien con usted, le agradezco harto también que me hayan puesto atención y la verdad es que fue bien entretenido. Muchas gracias. O sea, una clase bien especial después de todas las que hago diariamente, ya, como ustedes. Bien, muchas gracias, profesor. Que te vaya bien. Y será hasta una próxima oportunidad, si es que lo hubiera. Muchas gracias. ¡Firmes! Ya volvemos de instrucción, ya volvemos de instrucción, es un primor, es un primor. Trote, trote, está valiente. Y me distingue recluta. Quédense en descanso. Lo que viene allá, donde dice pelotón, eso que escribieron ustedes, y que lo hicieron ustedes, es el producto de algo que aprendieron hoy. Y eso los deje contentos y tranquilos. ¿De acuerdo? Sí, mi doctor. Porque esto les va a servir mañana, o pasado, o quizás en alguna oportunidad van a tener que ocupar estos conocimientos y ya los tienen acá. Aunque no los practiquen, pero ya lo saben. Y es importante, nunca es tarde para aprender algo, y tampoco el momento. El momento es cualquiera. Y si yo puedo aprender algo de usted, y usted es de mí, o de alguien, aprovechemos. ¿Estamos claros? Sí, mi doctor. Bien, muchachos. Firmes. Quedan retirado. Hasta nuevo aviso. En lo indicado, proceden. ¡Pero, doctor! ¿Pero, nuevo aviso?